Modesto Roldán sería uno de sus más extraordinarios exponentes. Siempre fue dinámico, emprendedor y un revulsivo ante las injusticias de la vida, como llegó a manifestar en muchas de sus etapas. Ese espíritu reivindicativo que tanto nos caracteriza le hizo participar en aquel famoso mayo francés del 68 y que tanto influyó en su posterior forma de ver la vida. Ha paseado en nombre de su tierra allá por donde ha ido, llevando a gala el ser de Nerva y el ser andaluz. Como él decía, siempre somos el resultado del tejido social que un día nos modeló. Como en muchas ocasiones la vida quizás hayamos llegado tarde a este merecido reconocimiento. Hoy Nerva rinde homenaje a uno de sus artistas más importantes de los últimos tiempos. Sus últimos años los vivió en la localidad madrileña de Navala Gamella, con quien a partir de estos momentos, compañera alcaldesa, estrechamos nuestro lazo como municipio hermano que compartimos la memoria de un nervense de pro. Igualmente, gracias, Pirá, Miruela, por tu compromiso con Modesto Roldán. Mis sinceras felicitaciones a las familias y amigos. Enhorabuena. A Javier Domínguez tuve la suerte, él lo ha dicho antes, la gran suerte de conocerlo siendo un niño. Hace ya algo más de 20 años, y en mi periplo como maestro por la provincia de Huelva, tuve la suerte de aterrizar en el colegio público La Rávida del Campillo, donde compartimos tareas de enseñanza-aprendizaje. Javier, corría en los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, ya por aquello entonces, destacaba por sus dotes artísticas y por su manifiesta inquietud por las habilidades plásticas. Ahora aquí, en nuestro pueblo, se ha abierto un hueco en el corazón de muchos nervense. Su compromiso, su total disposición, su creatividad, sus dotes organizativas, su versatilidad y, sobre todo, su humanidad, nos ha encandilado a todos. Jóvenes como tú, Javier, hacen falta en esta sociedad deshumanizada, donde los valores materiales priman por encima de rasgos tan necesarios y básicos como el compañerismo, la amistad y el cariño que ponen cada una de las tareas que te encomiendas. Quiero darte hoy, en nombre de todos los nervenses, la bienvenida a este, tu pueblo. Te has ganado por derecho propio el cariño de todos, como lo demuestra tu elección por dotación popular. Gracias, Javier, por lo que me enseñaste hace 20 años y por lo que nos estás enseñando hoy. Felicidades por este merecido galardo. Gracias a todos. Hoy no hemos hecho nada más que formalizar algo que ya erais. Todos, Antonio, Javier, Modesto y nuestro conservatorio, siempre habéis sido una de las torres que han servido de vigía a nuestra cultura, una de las torres cuyos relojes marcan las horas de nuestro intenso devenir artístico. Gracias por hacernos crecer como pueblo. Hoy es uno de esos días que un alcalde se siente tremendamente orgulloso de su gente. Gracias, muchas gracias a todos. Y gracias también a los grupos políticos representados en la Corporación Municipal, porque la designación de estos galardones se hace desde el consenso y desde la unanimidad que requieren estas distinciones. Hoy hemos sido capaces, compañeros y compañeras, de unar nuestras voluntades a través del reglamento de honor y distinciones aprobado en esta legislatura. Es necesario que resaltemos, que hoy yo aquí resalte que todos los galardonados tenéis el reconocimiento, el cariño y la admiración de todos y cada uno de los que conformamos la Corporación Municipal. Gracias, compañeros y compañeras. Que no quiero yo esa luna, que no, que yo no la quiero. Ni la campesina luna, ni la de los marineros. Que quiero mi luna guapa, huésped del Hotel del Viento, cliente a clavel de soles por los balcones del cielo. Mi luna erguida en la honda cantera azul del silencio, escapada de los hornos por las chimeneas de fuego, luna grana de la mina, robadora de veneros y armante de un río que tiende su hábito de nazareno. Yo quiero mi luna guapa, la luna de los mineros. He querido terminar con este poema de José María Morón, que conocéis de su libro Mineros de Estrellas, como preludio de ese futuro esperanzador que todos deseamos para nuestra tierra. Mi agradecimiento a todos y a todas y mi bienvenida a todas y a todos los que durante estos días nos visitan y vuelven con nosotros a compartir esta fiesta con familiares y amigos. Muchas gracias. ¡Viva Nerva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!